Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas novedades, ojo porque tenemos una super noticia para Bone que ha entrado en un nuevo exchange, ahora después vamos a comentar y vamos a ver si es posible que repita el progreso que tuvo el token de Shiba durante el 2021, pero antes vamos a arrancar con el precio del token de Shiba que como vemos aquí en el gráfico estamos en medio de esta caída, hemos estado en los 1.315 aproximadamente, 1.320 y ahora mismo estamos en los 1.266, habíamos visitado la zona de los 1.233, prácticamente habíamos caído unos 100 puntos y ahora mismo pues estamos unos 50 por debajo de ese precio en el cual hemos estado lateralizando desde el día de ayer Bueno, vemos que la liquidación en todo el mercado aún no ha cesado, seguimos teniendo Bitcoin, Ethereum, todo prácticamente todo de color rojo y es que, bueno, la verdad que hay que aprovechar, podríamos aprovechar mejor dicho este momento porque sabéis que a partir de la semana que viene es cuando se va a realizar el lanzamiento de Shibarium, de hecho vamos a ir a ver ahora después una compra que ha sido realizada por una ballena es una compra como siempre millonaria y vamos a ver de qué se trata, qué ballena ha podido comprar esa cantidad de tokens y demás Como vemos actualmente, como digo, estamos muy cerquita del soporte, estamos unos 150 puntos por encima del soporte el soporte sigue marcado en los 1.111 y tendríamos la resistencia en los 1.519 nos separan prácticamente unos 250 puntos para poder llegar a romper esa resistencia, estamos más lejos para romper esa resistencia que tocar el soporte ya sé que son malas noticias, pero como siempre digo, el mercado es impredecible, en cualquier momento pueden pasar cosas tanto buenas como malas así que hay que estar atento para lo que pueda pasar En cuanto a volumen, pues en las últimas 24 horas hemos tenido salidas de volumen, como vemos aquí en estas dos últimas velas hemos tenido bastante salida, de hecho la amplitud de las velas se ve bastante clara, fijaros en esta vela de aquí concretamente la penúltima, en comparación con las anteriores que son bastante más pequeñas, la amplitud, bueno en cuanto a amplitud es mucho más pequeña que la que tenemos actualmente, bueno, la que tenemos en curso, en la anterior también vemos como ha caído bastante el precio del token de Shiba Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recordar el vídeo el cual os voy a dejar tanto en la descripción como en los comentarios cómo conseguir 10 dólares gratis para vuestra billetera, cómo vais a poder conseguir esos 10 dólares de forma totalmente fácil, rápida y sobre todo gratis, cómo vais a poder realizar toda esta, bueno, cómo podéis conseguir toda esta recompensa por así decirlo Así que abajo, como siempre, entrar a ese vídeo y entraros bien porque la promoción acaba el 28 de este mes Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias, como comentábamos antes, la gente está comprando el token de Shiba antes del lanzamiento, están aprovechando estos precios que están cayendo actualmente para realizar compras y bueno, pues la última vela, la última vela, perdón, la última ballena ha comprado 1,7, bueno, 1,17 millones de dólares en tokens de Shiba que equivale a toda esta cantidad y como dice aquí, dice ballena compra el token de Shiba antes del próximo lanzamiento de Shibarium Bueno, muy importante esto porque ya como comentábamos anteriormente, la gente se está aprovisionando de los tokens del token de Shiba perdón, del ecosistema del token de Shiba, no solamente Shiba Inu, sino también el token bone que está actualmente en los 76.000 holders está tocando máximos también en cuanto a holders, ya sabéis que el token bone va a ser como gas para las tarifas y de hecho, pues tenemos aquí el listado de gate.io, un exchange que la verdad muy importante que haya incluido al token bone a partir del día 24, a partir del día de hoy, dice a partir de las 4 es cuando se va a poder realizar transacciones dice el equipo de Shiba, recubrió a Twitter el 24 para hacer un anuncio muy importante esto como digo, muy importante porque bone está actualmente en pocos exchange y la gente necesita aprovisionarse, necesita comprar el token bone para poder realizar transacciones dentro de Shibarium y probablemente el token bone va a entrar dentro de Coinbase y Binance de cara a los próximos días es muy importante, muy importante porque la verdad que estamos ahora mismo también con el token bone en unos precios muy bajos, para mi punto de vista son muy bajos estos precios 1,85 es un precio ridículo con el cual va a poder llegar cuando esté lanzado Shibarium que además le falta pues menos de una semana bueno pues una semana, han dicho que la semana que viene realmente no sabemos el día aún pero como digo pues el precio ahora mismo está bastante tocado estábamos en un menos 7% casi aunque tenemos un volumen entrante del 40% aproximadamente ¿por qué ha caído? ¿por qué está cayendo el precio del token bone? el token bone está cayendo básicamente ahora mismo muy seguramente tanto porque están haciendo trading con el token las ballenas están moviendo grandes cantidades y por eso estamos viendo estas fluctuaciones tan grandes porque el token en el SIVA está cayendo un 2% pero no está cayendo un 7% que es bastante la caída ¿no? un 7% la verdad que ya es un número muy desagradable pero bueno como siempre he dicho hay que confiar en el token yo estoy muy seguro de que a partir de la semana que viene van a mejorar y mucho las cosas de hecho pues ayer, bueno durante el día de hoy mismo hemos estado los 2 dólares ha tocado corrección porque probablemente aquí ya tendríamos bastante presión de venta y por ello pues el precio ha caído hacia la marca del dólar 85 pero ya a partir de la semana que viene, bueno a partir de mañana probablemente se va a empezar a recuperar y poco a poco vamos a romper probablemente muy seguro bueno los 2 dólares se van a romper seguro lo que no sabemos hasta dónde puede llegar más o menos yo pienso que podría tocar entre los 5 y los 6 dólares una vez que esté lanzado el proyecto de Shibarium podría triplicar perfectamente el valor actual perfectamente ¿por qué? porque va a ser un token que se va a utilizar sí o sí para realizar transacciones y lo más importante tenemos acciones en circulación, o sea tokens en circulación muy poca cantidad, fijaros en lo que tenemos actualmente 229 millones que la verdad que es una cantidad muy pequeña y esto puede ser una bomba porque al haber tantos pocos tokens en circulación la gente va a querer comprar sí o sí el token y entonces el precio va a aumentar por las nubes por eso digo que el precio probablemente se va a poder triplicar sin ningún tipo de problemas veremos a ver cuál es el comportamiento a partir de la semana que viene así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!